Hola con la cancha, muchachos, saludos a la gente de Tartal, gracias por venir, a todos, esperemos que la hayan pasado lindo, Gustavo, saludos a la gente, gracias por todo, Gracias, gracias por todo, Leo, gracias Leo, gracias Leo, Mencho, estamos pasando muy bien, bueno gracias, Gustavo, saludos a la gente de Tartal, Saludos a todos, abrazo a todos, gracias, hola, falta tu salud y el de Ariel, saludo para toda la filial, para toda la gente, gracias, gracias por venir a Tartal, tan lejos, en la punta del Arquetidado, Ariel, abrazo, muchas gracias Ariel, dale, gracias por venir acá a Tartal, Roberto, ya.